Hola, aquí con Kitana. Princesa Kitana, solicito una audiencia. ¿Vosotros? ¿Cómo os atrevéis? Oye, monada, no queremos pelear, pero lo haríamos. Os enseñaré el respeto. ¿Qué? Otra... ¡Dos contra uno! ¡Ven a cobrar por culo, oye, de una puta vez! ¡Coño! ¡Cago en la puta! Dos contra uno, tío, o sea... ¿Se les va? Excesivamente. Veamos, pues. ¡Vale! ¡Joder! ¡Aponio! ¡Vale! ¡Suscríbete! Es que, tío, dos contra uno, estoy hasta los huevos, de verdad. ¡Hijo de puta! ¡Joder! 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 ¡Round 3, fight! ¡Joder! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Eso abanicos le tenían que haber matado ya! ¡Si no tiene vida, Johnny! ¡Hijo de p***! ¡Cabrón! Justo cuando dejo de bloquearme. ¡No! 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 Shao Kahn exige la muerte tras el combate Y se la ofreceré Puede que Liu Kang se equivocara contigo O tal vez sintió, como yo, que en tu interior hay un conflicto Gracias Podías haber previsto eso en tus visiones ¿Pero sabéis sido vosotros los que habéis ido en plan, bueno? Pero te dice que las cosas deberían ser diferentes Que tú deberías ser diferente Te pareces mucho más a Sindel que Shaoka Pero, está muerta Mi madre está muerta, sí ¿Por qué no? Necesitas respuestas, Kitana Y puedo ayudarte si confías en mí Ve a los fosos de carne de Shang Tsung Y verás Los fosos de carne Los fosos, pero tengo prohibido Sí, averigua ¿Por qué? No suena muy bien, ¿eh? Los fosos de carne No, lo sé Decídmelo Debes descubrir tu verdadero camino Sona Joder, el mendigo ahí me cago en la puta Muéstrate, Jade Sé que me sigues Otra vez No he dejado de seguirte Sé a donde te diriges Y tengo órdenes de impedirte Y por qué Solo obedezco al emperador Vuelve, Kitana Por favor No puedo Esta senda podría llevarme a la verdad Lo siento No dejaré que me detengas, Jade Round one Fight ¡Por favor! Poder ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mierda! Por lo menos es un uno contra uno ¡Mierda! ¡Puta! ¡Suscríbete! ¿Me intentaste o lo avisaste?